Deleitando a su público con su música versátil Chilenas y la música Tierra Caliente 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 Tierra Caliente la tradición del pueblo grande la tradición del pueblo grande la tradición del pueblo grande de Yucuquim y del campo Oaxaca y el saludo más para el pueblo de Yucuquim y del campo y sus padres comenzamos comenzamos Buenas noches, buenas noches vengan esos aplausos para los novios vengan, vengan, vengan los aplausos y saludamos a los novios al señor Arturio y la señora Hilda bienvenidos, bienvenidos y saludamos a todos los padrinos y a todos los familiares y amigos presentes bienvenidos, bienvenidos y a toda la gente de Yucuquim y del campo especialmente a la gente del barrio Juárez barrio Alta Vista bienvenidos, bienvenidos y a la gente del barrio y a todos los avengers y a la gente del barrio y a todos los patatas y a la gente del barrio y a todos losôtores le camión y al f the of the known que el fr donner y al arribo y al la un y al trabajo Y les saludamos a los padrinos de velación al señor Antonio Feliziano Reyes Gracila y a su señor esposa Guadalupe Cristina Juárez Ortigosa Venga, venga, esos aplausos para los padrinos de velación Y son bienvenidos y bienvenidos Y esto es la tradición del pueblo grande Y arregla los novios ¡Suscríbete al canal! Y saludamos a todos los familiares, comunidades, docentes ¡Eso! Seguimos avanzando con más y un minuto para todos ustedes ¡Eso! 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 ¡Y saludamos a todos los que nos y eso es la tradición de colorado en el diseño y eso lo vamos a trabajar de otra gente barrio Juanes, barrio Alcabezas, barrio Centro bienvenidos, bienvenidos y esto es la tradición de colorado en el diseño un reino para todos y esto es la tradición de colorado en el diseño